Pasamos al presidente Danilo Medina, quien visitó este lunes sorpresivamente el Ministerio de Hacienda y tomó participación en la reunión en la que se determinó el desembolso de más de 8 mil millones de pesos para el pago del sueldo 13 o Regalía Pascual, aproximadamente 600 mil empleados públicos. El ministro de Hacienda, Simón Lizardo, explicó que el pago se hará efectivo a partir del viernes 6 de diciembre. Y la Regalía Pascual se va a dar en la primera semana del mes de diciembre. O sea, en la primera semana, el viernes de la primera semana de diciembre, o el jueves, en la tarde, viernes, comenzamos a desembolsar todo lo correspondiente al pago de Regalía Pascual. La reunión en la que participó Medina se realiza periódicamente en Hacienda para pasar balance al comportamiento de las recaudaciones y al gasto público.